Hoy se cumple dos años de la tragedia que dejó muerte, desolado y mucha tristeza de nuestro país. ¿Cuántos son ustedes en su familia? Somos bastantes. ¿Cree que hay personas enterradas? Yo digo que sí. ¿Qué vamos a tener que bajar? Por aquí, no se podrá caminar por aquí. ¡Tranque el carro! ¡Tranque el carro! ¡Tranque el carro! ¡Tranque el carro que está caliente! ¡Nos procedemos! ¡Está demasiado caliente! ¡Tranque el carro que está caliente! La gran tragedia que se ocasionó en la erupción del volcán de fuego. A eso de las 3 de la tarde, el volcán desató su furia arrasando con todo su paso, dejando una ceniza en las comunidades de San Miguel. Los lotes de rodeo, pan y maché 1, 2, entre otros, aún las cifras están en víctimas. Vemos muy bien que todo esto dejó mucha tristeza en el país, pero hay que recordar todo lo que ha pasado. Por acá les voy a dejar un video donde después de todo lo que pasó, nosotros pasamos al lugar donde pasó las víctimas, toda la erupción del volcán y todo lo que se arrastró en ese paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!